La empresa familiar Grunaut Sociedad Anónima nació en 1956 de la mano de Alejandro Grunaut quien es bisabuelo de Diego, Constanza y Tomás, actuales directores. Los Grunaut que hoy nos visitan son Diego, Luis, Constanza y Tomás. Hay dos generaciones activas, se dedican principalmente al diseño interior y la decoración residencial e institucional. Tienen como productos alfombras, carpetas, cortinas, empapelados, pisos, entre otros temas y también brindan servicios como asesoramiento en el diseño de espacios y colocación de los productos que mencionamos recién. Tienen un local ubicado en la calle Herbiar 759 y también en Hiperconstrucción Local 207. Pueden encontrar más información en www.grunaut.com y bueno, también vamos a estar hablando con ellos para conocer la historia de esta empresa familiar. Aunque han incursionado en diversos negocios como señalaba Nicole, los Grunaut son algo así como un sinónimo de alfombras en Córdoba. De esa fue uno de sus principales negocios. De hecho, este programa tiene el orgullo de tener justamente una alfombra Grunaut. Así que es un gusto recibirlos en lo que es parte de su historia. Luis ha sido además presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y Tomás es actualmente funcionario del gobierno de Córdoba, secretario de la pequeña y mediana empresa. Así es. Bueno, un gusto que estén con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Luis, ¿cómo comenzó esta historia de, justo a lo mejor, de vender alfombras, de identificarse con toda la decoración de interiores? Bueno, mis abuelos paternos, inmigrantes de un sector de Europa que no sé exactamente bien, conocemos el pueblo pero no sé a qué pertenecía, si a Polonia, en aquella época, en el año... Fronteras móviles, digamos. Claro, en 1920, con algunos traumas que venía mi abuelo porque había estado en la guerra en Siberia y algunas cosas de esas que eso sí lo conocemos. Tenían ciertas habilidades que traían de allá que tenían que ver con los tejidos y los telares. No tengo conciencia con exactitud de cuándo empezaron a trabajar, pero creo que antes del 56 ya tenían, si bien informalmente, una fábrica que tejían kilimacolchado, ese tipo de mantas rústicas que hoy la vemos en Catamarca o en algunos lugares... Cosas similares que todavía tenemos algunos en casa y después de eso se pusieron en una fábrica de alfombras hecha a mano. Tenían como... Mi abuelo llegó a tener como 30 operarias en un galpón más o menos grandecito, unos 150, 200 metros cuadrados, que yo tengo conciencia porque lo conocí, que mi papá lo cerró allá por el año 60 y algo, 62, 63, y se puso a comercializar alfombras hechas máquinas industrializadas que fabricaban en Buenos Aires algunas de las fábricas. Bueno, esa es un poco la historia, ¿no es así? Después, por los 60 o los 70, anexamos otros rubros, telas, decoraciones, y bueno, así lo fuimos ampliando. Y hoy la tercera, la cuarta generación está incursionando en otros productos que tienen que ver con el revestimiento de pisos, con el revestimiento de paredes, que lo puedo contar después mi hijo que lo tiene a cargo en el próximo bloque, así que eso se lo dejo para que... Está bien. Del futuro hable él. Pero en algún momento, o sea, marcaban, a los 10 años aproximadamente de la historia, ampliaron la oferta, lo que tenía que ver revestimiento. Hoy, si uno ingresa, por ejemplo, al sitio que mencionaba Nicole, se encuentra hasta césped sintético, que me pareció raro. Todo lo que tiene que ver, casi todo lo que tiene que ver con el piso, excepto pisos duros, que no vendemos. Bueno, en una época incursionamos, allá por los 80, empecé a vender cerámicas de dos o tres fábricas, marcas reconocidas, que en aquella época todavía la cerámica por los 80 no tenía el volumen que tiene ahora, ¿no es así? El crecimiento exponencial de la cerámica creo que fue a medio de los 90, una cosa así. Pero vendimos ese tipo de pisos duros. Pero ahora son todos pisos que no son pisos duros, ¿no es así? Que tienen que ver con pisos plásticos, con toda una gama de desolados que hoy vienen y que son impresionantemente lindos, impresionantemente durables y muy fáciles de colocar. Así es. Y quiero preguntarle si ese tipo de productos es complementario o suplementario a la alfombra tradicional. No, la alfombra tradicional en lo que hace al mercado residencial quizás haya cedido un poco de mercado, no solamente en la Argentina, sino que en el mundo. En el mundo hay una tendencia de poner pisos duros o revestimientos más blandos, pero rígidos, ¿no? De PVC, de goma, de todo ese tipo de cosas que son más fáciles de instalar. En el mercado empresario todavía hay un volumen de negocios razonable, no es así, en donde la alfombra todavía no es sustituible. Hoteles, por ejemplo, hay algunas cosas como esa. Perfecto. Oficinas de empresas, hay algún por el tema del ruido, el tema del confort. Hoy vienen las baldosas que las cambias, se te gasta uno, se te rompe y tenés mucha facilidad y flexibilidad para poder sustituir. Bueno, yo me imagino a Luis asomándose ahí en el taller del abuelo, viendo todo ese mundo de telares, etc. Y vos, Tomás, ¿cómo te asomaste al mundo de los Brunao, digamos? Al negocio de los Brunao. Bueno, primero lo mamamos de chico, ¿cierto? Siempre estuvimos metidos, pero bueno, la verdad que una vez que terminé de cursar el colegio, empezamos a trabajar. En ese momento hacíamos trámite, íbamos al banco, íbamos arriba de la camioneta tomando medidas. Ah, sí. Pero bueno, la verdad que siempre estuvimos metidos. Unos cadetes que se fueron familiarizando con el negocio de familia. Exactamente, exactamente. Pero bueno, la verdad que siempre aprendiendo de mi abuelo, primero de mi abuela. Mi abuela trabajó hasta los últimos momentos que pudo, siguió yendo al negocio, le seguía dando órdenes a las empleadas, le seguía dando, seguía haciendo cosas. Nunca se jubiló del negocio. La verdad que no, nunca se jubiló. Gracias a Dios nunca se jubiló. Parece que es un genio de los Brunao. Eso la mantuvo activa siempre, pero bueno, siempre aprendiendo y obviamente de mi papá también, de mi mamá y de mis hermanos. Y de hecho vos estás actualmente en la función política, como decía mi padre ahí como subsecretario PYME del gobierno de Córdoba, y estás trabajando en la empresa, estás de licencia, como asesor externo. Bueno, eso, hacer un paréntesis, obviamente agradecerle por el apoyo, porque si no sería difícil poder hacerlo, pero yo estoy dedicado a la función pública. Y bueno, el agradecimiento va porque si no fuera por ello sería difícil poder estar haciendo esto. Y bueno, la verdad que creo que la empresa está en buenas manos. Y ahora sos precandidato a intendente o candidato a intendente de Mendiolasa para las elecciones del 14 de abril, me comentabas. ¿Cómo es eso? Ser dirigente empresario, porque ha estado también en la Cámara de Comercio, dirigente político, ¿cómo es esa simbiosis? ¿Qué actitudes ves diferentes? Bueno, primero sí estuve en la Cámara de Comercio, seguí los pasos de mi abuelo, de Luis también, y de mi hermano que hoy también está en la Cámara. Me parece que eso es una buena combinación, esto de tener un poco de experiencia, primero en la gestión privada y también en la gestión pública, desde el 2014 que soy funcionario público, así que creo que eso hace un buen combo para poder gestionar una ciudad. Hablando de combos, ¿cómo es la familia empresaria de los Grunauts? Porque acá está Luis, usted es vicepresidente, si no, corríjame, pero está su hijo Diego, que es presidente, que ya lo ha reemplazado en el cargo, está Tomás, que se ha alejado un poco de la conducción, pero está también, me imagino, involucrado en las decisiones familiares. ¿Cómo está actualmente compuesta esa familia empresaria y cómo es ese proceso de decisión? Y está Constanza. Claro, Constanza y Diego, que lo vamos a tener por su bloque. Como buena mujer me parece que debe mandar algo, ¿no? Bueno, Constanza es arquitecta, así que tiene ese adicional también para lo que hacemos, la visión estética, digamos, de las cosas, y eso también es importante. Bueno, en realidad mi hijo Diego es el que está manejando la empresa junto con Constanza, yo simplemente hago lo que me piden. No creo. Hago lo que me piden, que a veces poco y a veces mucho, pero ahí reclamo que me pidan algo más, pero no lo hacen. No, no, Tommy dice que me parece que no es. Me imagino que es el pepe, esa es la sugerencia o la visión de usted. Sí, bueno, en muchas cosas puede ser, pero han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ha cambiado mucho el mercado, ha cambiado mucho la idea de los jóvenes, ha cambiado... Y creo que nosotros que estamos hechos en un mercado y de una situación, y en situaciones que no son iguales a la de hoy, la tecnología hoy maneja mucho nuestras vidas, no es así. Y uno trata de allornarse, yo de hecho trato todos los días de aprender algo en eso, pero también ha cambiado la idiosincrasia a los jóvenes, en cuáles son las expectativas, en qué quieren invertir la plata, qué es lo que prefieren, qué es lo que no prefieren, y quizás en ese campo a lo mejor yo estoy un poco desactualizado, y los jóvenes, los más jóvenes están más actualizados que yo. Entonces tienen que manejar ellos la situación porque creo que... Pero hay un dato que me parece que los june por lo menos a los varones, habría que preguntarle a Constanza si también la pasión es el tema del golf, ¿no es cierto? De los Bruno. De toda la vida. Es como el hobby, digamos. De toda la vida. El verde tira, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad es que... Ustedes son de Villa Allende, perdón. No, nosotros nos criamos fuera de Villa Allende, pero yo voy al club, al golf en Villa Allende, desde que tengo 10 años, así que... ¿Estaba la fábrica en Villa Allende? Bueno, sí, mi abuelo la primera fábrica la tuvo en Villa Allende, lo que era el cine de Villa Allende. De cualquier manera, la jugada de golf que empezó mi papá fue una... Si uno lo puede plantear, yo no creo mucho en las casualidades, pero fue un poco una casualidad con un cuñado que vivía en Estados Unidos de él, que trajo una vez una gol sepalo, mi papá no jugaba el golf. Él vive en Villa Allende y de joven, pero más grande, no. Entonces, por una situación empezó a jugar el golf y afortunadamente me llegó a mí y a mi hermano y nos dedicamos a eso y dedicamos gran parte de nuestra vida, no solamente a jugar el golf, sino también a ser dirigentes del club y de otras instituciones también que tienen. Se nos acaba el tiempo, Tomás. No quiero desaprovecharte en el sentido de que has pasado por la experiencia de la Cámara de Comercio y hoy estás en la función pública. Brevemente, un tip para las pequeñas y medianas empresas en función de los problemas que vos ves. Si son las empresas familiares, creo que lo que recién hablaban de eso de dar el salto en las cuestiones tecnológicas, me parece que, en eso sí, mi viejo es un ejemplo que ha dejado que mi hermano y mi hermana empezaran a cambiar la empresa, creo que eso es una de las cuestiones más difíciles, sobre todo... Escuchar a los jóvenes, digamos. Bueno, darle espacio que tomen decisiones, me parece, y que las empresas, sobre todo familiares, se adornen a los tiempos que corren, a los mercados que corren y usar las tecnologías, me parece que eso es... Dejar que la tecnología ayude a la empresa a crecer, me parece que eso es clave. Y bueno, me parece que las generaciones más grandes tienen que dejar o tienen que saber dejar y delegar a los más chicos. Muy bien, interesante. Bueno, gracias Luis y Tomás por este tiempo. Y no se vayan porque en el próximo bloque vamos a tener la participación de Diego y Constanza, son parte de la cuarta generación de los Grunaut, pero están fuertemente involucrados en la gestión de dicha compañía. Chau, boludo. Segundo bloque en los Tureros Plus, ahora es el turno de la generación más joven, aunque ya estaba Tomás de representante en el bloque anterior. Están con nosotros Constanza y Diego, bienvenidos. Gracias. La generación más joven, pero decía Luis que es la que está al frente de la gestión hoy de Grunaut. En ese sentido, Diego, quería comenzar contigo, preguntarte sobre qué impacto ha tenido la crisis económica, por lo menos en la demanda de Grunaut. Bueno, estamos pasando por momentos de bastante contracción. La verdad que el consumo se ha caído un poco, pero no a niveles alarmantes. ¿Se nota en algún segmento específico? Porque ustedes tengo entendido que trabajan en todo lo que es la parte residencial, o sea, particular, pero también la corporativa de empresas. Sí, te diría que está más resentida la parte de público, de consumidor final. Claro. La verdad que hay obras, hay obras públicas y eso por ahí nos ayuda. Y también emprendimientos privados también hay. ¿Y qué ha dejado de comprar la gente y también qué es lo que más lleva? Eso tal vez Constanza, que está en la parte de tendencias y demás, pueda decirnos, como decía Nicole, cuál ha sido el producto que se sostiene a pesar de estas turbulencias. Más allá de la turbulencia, lo que se ha dejado de comprar es la alfombra, básicamente, y por eso nosotros incorporamos otros productos. Otros materiales, claro. ¿Es una cuestión de moda o también de limpieza? No, es una cuestión de moda, yo creo, porque, bueno, se tiende a simplificar el trabajo. Entonces, en vez de pasar a una aspiradora, lo limpias con un trapo a cualquier piso. Pero puntualmente no es que dejó de venderse por la crisis algo en particular. Está todo resentido en algún punto. Yo creo que en general la gente lo que hace es retraer un poco la decisión de compra. Claro. Por ahí la gente dice, bueno, no me meto ahora en esto, prefiero cambiar el auto, huir de vacaciones o simplemente no hacer nada. Pero no remodelar tanto la casa. Claro, se acota un consumo básico de extrema necesidad en casos puntuales o en otros, bueno, tendrán el margen para poder hacer, digamos, refacciones, trabajar con revestimientos y demás. Y claro, lo que nosotros vendemos claramente no es un producto de primera necesidad. Entonces, la gente en el listado de necesidades, lo nuestro es como que es un poco más postergable. Y por ahí es que se ha resentido un poco. Pero como te digo, nada a niveles alarmantes. ¿Y cómo trabajan para incentivar la demanda, para estimularla? Bueno, lo que hemos hecho, gracias a mi hermano y gracias a Paz, que nos ayuda en la parte de comunicación, hemos incursionado en nuevas técnicas, nuevas tecnologías, estamos desarrollando cuestiones a través de internet, estamos, bueno, publicando en Google. Estamos invirtiendo en Google. Estamos ahora también mejorando un poco la parte interna, estamos cambiando el sistema de gestión, estamos usando CRM para poder tener un mejor seguimiento. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación, también es como que nos hemos ido allornando un poco a cómo comunicarnos ahora y tratar de captar un poco más clientes, hacernos conocidos entre la gente mejor. O sea, procesos internos productivos, comerciales, y también, me imagino, bueno, que deben estar considerando el tema del comercio electrónico. También estamos viendo cómo nos insertamos en ese rumbo. El año pasado también hicimos un cambio de imagen institucional, cambiamos el logo, y tratamos de acercarnos a los arquitectos, a los diseñadores, con charlas, con eventos. Es como que no nos quedamos quietos porque sentimos que ante el bajo nivel de consumo o el receso en el consumo, nosotros no nos podemos quedar parados, sino que tenemos que salir a buscar el mercado. Arquitectos y diseñadores, perdón, deben ser como unos líderes de opinión porque a la hora uno de trabajar un espacio, ha sido un ambiente en una casa, bueno, acude ellos en muchos de los casos, con lo cual estimo que ustedes hacen también foco en ellos, como me di cuenta. Y para nosotros son como alianzas estratégicas, que nosotros les llamamos, y ellos son como los principales aliados, porque a través de ellos vienen los otros, viene su cliente, y ellos son los que toman la decisión en definitiva. Así que los cuidamos bastante. Son, sí, sí, como dijiste, una pieza clave. Y también están en el asesoramiento de la gente que va a comprar productos. La alfombra a mí me hace una imagen de una casa grande, entonces la llenas, le ponen una buena alfombra y queda, digamos, resalta muchísimo. Pero la verdad es que muchos ahora está en la tendencia de vivir en espacios pequeños, reducidos, departamentos, en Córdoba cada vez son más las edificaciones de este tipo. ¿Cuál es la línea o el asesoramiento en ese tipo de espacios que son chicos, capaz quieren que estén bien decorados, que tengan una buena presentación? La alfombra, digamos, viene en muchas medidas. Claro. Es como flexible y se va a adecuar al espacio que tengas. Depende, digamos, la creatividad y la imaginación de cada uno. Yo creo que cualquier espacio, ya sea chico o grande, tiene, digamos, posibilidades potenciales de ser lindo, bien diseñado y lindo para ser vivido. O sea que a los chicos tampoco le tenemos miedo. Hablando de las tendencias, ha salido recientemente una serie en Netflix de una organizadora japonesa que es muy reconocida en el mundo que es Marie Kondo. ¿Hay algo de ese efecto Marie Kondo, por ejemplo, en las consultas o demandas que ustedes tienen? No sé, no lo veo. Te lo veo minimalista tratando de organizar el espacio. Te voy a decir que los arquitectos siempre reñigo. Los arquitectos son bastante minimalistas. Son muy minimalistas, Carlos. Gracias. Y nosotros vendemos decoración. Claro, no combinen los minimalistas. Hay que acumular. No, pero claramente lo que hay, digamos, todo esto se rige por tendencia. Y claramente la tendencia ahora, bueno, son colores más claros, sobre todo la gama de los grises, los ambientes más despojados. O sea, creo que hoy la tendencia son ambientes más limpios, no tan cargados de cosas y colores. Y me parece que por ahí viene un poco la mano. Vuelvo a los negocios porque comentaba en el inicio Luis también que la empresa se ha diversificado. Entiendo que han incursionado en emprendimientos vinculados a la construcción y a lo inmobiliario, Diego. Así es. Nosotros estamos, sí, nosotros tenemos, digamos que dos grandes rubros. Uno, lo que comentamos hasta recién, en la parte de la venta de revestimiento, y estamos ya lanzados desde hace un tiempo en la parte de construcción. ¿Tienen alguna obra construida allá? Sí, sí, terminamos. En realidad esto lo hemos heredado un poco de la familia porque la familia siempre ha sido una familia que ha estado ligada a la construcción. Nosotros ya independiente, digamos como familia núcleo, hicimos un edificio en la Cañada, Figueroa Alcorte, el 320, un edificio bastante grande, 12.500 metros. Y ahora estamos, el mes que viene, entregando un edificio en la calle AQ, 26, en el barrio General Paz. Y estamos en el mismo barrio General Paz, ahí a 4 cuadras, en la calle Lima, estamos iniciando otra obra. Así que, bueno, con la parte de construcción hemos iniciado para continuarla. Y lo ideal sería que al propietario de esas unidades le puedas hacer una venta cruzada y el día de mañana venderle todo lo que es el amoblamiento, los revestimientos y demás. Bueno, tengo una pregunta para salir de lo económico y terminar con este punto. El dólar, estos cambios, ¿a ustedes les impactan en los productos o manejan productos de fabricación nacional propia, terceros, importados? No, sí, hemos tenido. La verdad que eso el año pasado también ha sido un tema duro y difícil porque te diré que un gran porcentaje de los productos que nosotros vendemos son importados. Entonces, indudablemente que si el dólar se mueve para arriba o para abajo, los precios se mueven para arriba o para abajo. Y una devaluación de más del 100%, es decir, duplicaron el valor. Exactamente. No sé si ustedes pudieron trasladar ese 100% de aumento directamente al precio. Y lo que pasa es que lo hemos tenido que hacer porque nosotros tenemos lista de precios en dólares. O sea, los productos importados que nosotros comercializamos, nuestra lista de precios de compra, digamos, están en dólares. Y no solamente los importados, el cuero, por ejemplo, para tapizar, también es en precio dólar porque la mayoría de la gente que comercializa el cuero los exportan. Entonces, nosotros compramos el precio dólar y sí. ¿Cómo es el lugar de los Grunaut por separado? ¿Le prestan atención a la decoración? ¿Están atentos? ¿Buscan entre los productos que tienen? ¿Cómo es en cada caso el hogar de cada uno? Bueno, hay un viejo dicho que dice en casa de reo. Pero no, en nuestro caso somos muy detallistas y nos gusta vivir en lugares armónicos y lindos. Y sí, tenemos nuestras casas revestidas con todos nuestros... Con Grunaut. ¿En tu caso, Diego? En mi caso también. Yo, bueno, tengo la particularidad que tengo dos hijas bastante pequeñas. Entonces, mantener el orden del animalismo es difícil y complicado. Pero sí, sí, nos gusta, nos gusta tener en casa los productos que venden. Sí, he visto que alguna familia dedican hasta paredes como murales que lo donan a los hijos. En mi caso. Y bueno, para cerrar un poco, a partir de la experiencia de todo este viaje, cuatro generaciones, mucho de las empresas familiares, lo que le preguntaba un poco Juana Tomás, se lo ha traslado a ustedes, ¿qué sugerencia le darían a las empresas familiares? Porque ustedes tienen más de 60 años y no es menor eso. Por lo menos, ¿cuáles creen han sido esas claves, esos pilares para mantenerse vigente más allá de todo este contexto que tiene Argentina? Y, a ver, quizás el mantenerse en actividad, algo que mi abuela siempre nos transmitía, como que ella nunca se podía quedar quieta, a pesar de las crisis, porque ella vivió también un montón de crisis económicas, sociales, el no bajar los brazos y no quedarse quieto. O sea, en movimiento, porque el movimiento es parte de... Inventar cosas, inventar el trabajo de alguna forma y ponerse metas, es como... Sí, me parece que también uno de los pilares fundamentales que hemos tenido nosotros es que a lo largo del tiempo es como que siempre hemos hecho valer la palabra y hemos como respetado mucho lo que acordamos con los clientes y así en alguna obra que no nos haya ido bien, siempre hemos estado y siempre hemos respondido. Entonces, me parece que, digamos, respetar esos valores como empresa es lo que te da un poco la seriedad y lo que hace que la gente pueda confiar y pueda volver, exactamente. Sí, tanto se habla hoy de lo que es el tema de la seguridad y mantener, incluso, digamos, la palabra en una empresa, hasta en un gobierno, mantener las políticas más allá de todo esto, digamos, imponderables que puedan suceder para darle cierta perspectiva y tranquilidad. En el caso del país pueden llegar a ser inversos, en el caso de una empresa, los clientes. Y sí, eso hay que cuidar a los clientes y mantenerlos, por ahí siempre decimos que un cliente disconforme es una muy mala publicidad.